Un día después de la manifestación celebrada en Barcelona, en contra de la ley de amnistía y de cualquier pacto con los independentistas, las reacciones y los análisis políticos no paran de sucederse. Unas reacciones, que vuelven a señalar una vez más, la deriva cada vez más ultra del Partido Popular, y sus posicionamientos cada vez más cercanos a la extrema derecha. Uno de los que mejor ha reflejado en las últimas horas, esta deriva ultra de Núñez Feijóo, ha sido el director del diario Punto Es Ignacio Escolar, que no ha dudado en señalar los problemas que tiene esta estrategia del líder popular de la siguiente manera. Líder del Partido Popular mientras siga los listados del sector más ultra del Partido Popular. Porque es lo que pasó en el debate de investidura. Basta con comparar los discursos que daba Fijo en el Congreso donde fue investido presidente del Partido Popular, en la primavera del año pasado, con los que da hoy. Cuando hablaba de gobernar para todos los españoles, de la concordia, cuando planteaba y lo decía en privado a todo el mundo, que iba a renovar el Poder Judicial, cumplir la Constitución, algo tan básico como eso. Y lo que está haciendo hoy. Será líder del Partido Popular mientras siga poniendo en duda la legitimidad del gobierno, mientras siga asumiendo que hay que hermanarse con Vox, mientras siga dando abrazos a Santiago Bascal y manifestándose con él en la calle, en una nueva foto de Colón, mientras siga haciendo estas cosas que tanto gustan a los medios conservadores madrileños, a Isabel Díaz Ayuso y a Aznar. Cuando deje de hacerlo, a lo mejor ya no es líder del Partido Popular. Y creo que hay una contradicción muy interesante, que es que cuanto más consolida su posición como presidente del PP, más lejos está de la Moncloa del Núñez Fijo. Porque es que la única manera que tiene el centro derecha o el Partido Popular Español de gobernar España es no ser hostil, abiertamente hostil, con la derecha catalana y vasca. Ya hablo de sus votantes, ni siquiera hablo de los partidos que lo suelen representar, de sus votantes. Es imposible gobernar España en contra de dos autonomías tan importantes como Cataluña y Euskadi. Si allí te meten un 9-1, pues no puedes gobernar España por muy bien que te vayan las Castillas, donde por cierto no le fue tan bien como esperaba el Partido Popular. Y aquí hay otra cuestión. El Partido Popular no hace más que fallar en lo mismo, que es creerse su propia propaganda. Lo hace constantemente. Bien sea propaganda en forma de encuestas en el 23 de julio, bien sea ahora esta idea de la legislatura corta. Yo recuerdo lo que decían de la legislatura anterior, esto no va a durar dos días, no van a sacar una ley. Bueno, ha sido una de las legislaturas más fructíferas de la historia reciente de España. Hubo presupuestos prácticamente todos los años, cosa que no pasó con las mayorías anteriores tan débiles del Partido Popular y de Rajoy. En fin, para ser una legislatura débil e inestable, pues no fue nada mal. Y ahora puede ocurrir que haya una complicación porque tienen que tener demasiados platos en el aire y el gobierno al mismo tiempo, y algunos son contradictorios entre sí, como Bildu con el PNV, Junts con Esquerra. Pero aún así yo no doy por seguro que esto vaya a ser ni una legislatura inestable ni una legislatura corta, como creen en el PNV. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.